Tengo una punto cuarenta y es para hue... No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta y una gasta pa' perrear y que con ese culo en lo oscuro te revienta, yeah. Guay andes con esa mini, tú estás abusando, bella que andes, estamos ignorando lo que está pasando. Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal si te quieres perder. Por ahí comentan que mal me quieren, bella envidiosa, ¿dónde están? Que no se dejan, bella. No me la hagas usar, bella. No me la quiero usar, no me la hagas usar, bella. No me la quiero usar, tengo una punto cuarenta y no me la hagas usar. Tengo una punto cuarenta y no me la hagas usar. Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar, somos los favoritos de la gente y yo no miente. No me oyen, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah. Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella. Tu barrerito. Quiero darte en pole en la silla, ponle rodillas y olvídate, voy a vertigarte con un reloj sin la amanecilla. Tú estás bien pilla, chispete, le gustan los billetes y en un día fueron cinco veces. Le curé la garganta y no fue con los teces, ella se lo merece. Porque estás sabrosa, cruyente, como tempura. Se desaparece conmigo, no hay cobertura. Si le doy de la pura, pura calentura. Oye, esto es el zorro. Juntos con los lobos. Es hora de moverse, papi. Es hora, rabo, de pasar factura. Rabo Alejandro. Baby Rata, gringo. World Blood Music. M Music. Nosotros somos influyentes de la música. O no tengo. Saturno. Saturno. Kenobi. He's a nice guy. Dime loco ya. The motherfuckin' Sensei. Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número logré. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño. Y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar. Aún no lo hago. Es complicado. Lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste. Oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Porque ando manejando por las calles que me besaste. Oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y también como no quiero que me quieran. Uf. Éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo. Ando manejando por las calles que me besaste. Oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Porque ando manejando por las calles que me besaste. Oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Te diría que volvieras. Ha llegado el tiempo para usar la razón. Antes de que sea tarde y sin querer me parten, no. Antes de que salga el sol, punda el acelerador. Me vaya sin freno y pierda el control. Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Pero he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo, 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 tú y yo Y de luna el servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami ya me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso yo tan lindo Que con eso yo tan bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso yo tan lindo Que con eso yo tan bien Hoy he vuelto a nacer Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo Estos gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude Tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bella queda nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola Y no es forma de evitarla La situación Donde siempre terminamos Sin ropa No te conformes Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes Que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Atrás no se espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perriamos No pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara Nos dejamos en vano No fue la toque como un pleno Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Baby, pues no sabemos No me sueltes Y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que te desnudez Lo más que me gusta es ti Y es tu sencillez Le gusta agresivo Pero que entre con delicadez De la metro a Mayagüez ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la valla es que era contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana es para el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Raúl, Raúl Alejandro Con Gencho, con Leona Te bloqueando el número y vete el perreo Dímelo Nino Dulce como Candy Dice Versa Pa' que la nena perversa Ey Atao Con la fucking Sunside Duars Entertainment Ey